Libro de Salmos, Salmo número 1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sea sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Libro de los Salmos, Capítulo 2 ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, Rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de Helios. Luego hablará a Helios en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Libro de Salmos, Capítulo 3 Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Sela. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo, Sela. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Sela. Libro de Salmos Salmo número 4 Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad, y buscaréis la mentira. Sela. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad, y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Sela. Ofreced sacrificios de justicia, y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de Helios cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré. Porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Libro de los Proverbios Capítulo primero Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel Para entender sabiduría y doctrina Para conocer razones prudentes Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad Para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura Oirá el sabio, y aumentará el saber Y el entendido adquirirá consejo Para entender proverbio y declaración Palabras de sabios y sus dichos profundos El principio de la sabiduría es el temor de Jehová Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre Y no desprecies la dirección de tu madre Porque adorno de gracia serán a tu cabeza Y collares a tu cuello Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas Si dijeren, ven con nosotros Pongamos acechanzas para derramar sangre Acechemos sin motivos al inocente Los tragaremos vivos como el seol Y enteros como los que caen en un abismo Hallaremos riquezas de toda clase Llenaremos nuestras casas de despojos Echa tu suerte entre nosotros Tengamos todos una bolsa Hijo mío, no andes en camino con ellos Aparta tu pie de sus veredas Porque sus pies corren hacia el mal Y van presurosos a derramar sangre Porque en vano se tenderá la red Ante los ojos de toda ave Porque ellos a su propia sangre ponen acechanzas Y a sus almas tienden lazo Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia La cual quita la vida de sus poseedores La sabiduría clama en las calles Alza su voz en las plazas Claman los principales lugares de reunión En las entradas de las puertas de la ciudad Dice sus razones Hasta cuando, oh simples Amaréis la simpleza Y los burladores desearán el burlar Y los insensatos aborrecerán la ciencia Volveos a mi reprensión He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros Y os haré saber mis palabras Por cuanto llamé y no quisisteis oír Extendí mi mano y no hubo quien atendiese Sino que desechasteis todo consejo mío Y mi reprensión no quisisteis También yo me reiré en vuestra calamidad Y me burlaré cuando os vinire lo que teméis Cuando vinire como una destrucción Lo que teméis Y vuestra calamidad Llegare como un torbellino Cuando sobre vosotros vinire tribulación y angustia Entonces me llamarán Y no responderé Me buscarán de mañana Y no me hallarán Por cuanto aborrecieron la sabiduría Y no escogieron el temor de Jehová Ni quisieron mi consejo Y menospreciaron toda reprensión mía Comerán del fruto de su camino Y serán hastiados de sus propios consejos Porque el desvío de los ignorantes los matará Y la prosperidad de los necios Los echará a perder Más el que me oyere Habitará confiadamente Y vivirá tranquilo Sin temor del mal Estamos leyendo juntos La palabra de Dios Les invito a que busquen En sus Biblias O Nuevos Testamentos El capítulo número 15 De la primera carta de Pablo A los Corintios Capítulo 15 De primera Corintios Dice así la palabra de Dios Además os declaro hermanos El Evangelio que os he predicado En lo cual también recibisteis En el cual también perseveráis Por el cual asimismo Si retenéis la palabra que os he predicado Sois salvos Si no creísteis en vano Porque primeramente Os he enseñado lo que asimismo recibí Que Cristo murió por nuestros pecados Conforme a las Escrituras Y que fue sepultado Y que resucitó al tercer día Conforme a las Escrituras Y que apareció a Cefas Y después a los doce Después apareció a más De quinientos hermanos a la vez De los cuales muchos viven aún Y otros ya duermen Después apareció a Jacobo Después a todos los apóstoles Y al último de todos Como a un abortivo Me apareció a mí Porque yo soy el más pequeño De los apóstoles Que no soy digno De ser llamado apóstol Porque perseguía La iglesia de Dios Pero por la gracia de Dios Soy lo que soy Y su gracia No ha sido en vano Para conmigo Antes he trabajado Más que todos ellos Pero no yo Sino la gracia de Dios conmigo Porque o sea yo O sean ellos Así predicamos Y así Habéis creído Pero si se predica a Cristo Que resucitó de los muertos ¿Cómo dicen algunos Entre vosotros Que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos Tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó Vana es entonces Nuestra predicación Vana es también Vuestra fe Y somos aliados Falsos testigos de Dios Porque hemos Testificado de Dios Que Él Resucitó a Cristo Al cual no resucitó Si en verdad Los muertos No resucitan Porque si los muertos No resucitan Tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó Vuestra fe Isvana Aún estáis En vuestros pecados Entonces también Los que durmieron En Cristo Perecieron Si en esta vida Solamente esperamos En Cristo Somos los más dignos De conmiseración De todos los hombres Más ahora Cristo Ha resucitado De los muertos Primicias De los que durmieron Es hecho Porque Por cuanto la muerte Entró por un hombre También por un hombre La resurrección De los muertos Porque así como En Adán Todos mueren También en Cristo Todos serán vivificados Pero cada uno En su debido orden Cristo Las primicias Luego Los que son de Cristo En su segunda venida Luego el fin Cuando entregue El reino Al Dios y Padre Cuando haya Suprimido Todo dominio Toda autoridad Y potencia Porque Preciso Es que Él reine Hasta que haya Puesto a todos Sus enemigos Debajo de sus pies Y el postrer Enemigo Que será destruido Es la muerte Porque Todas las cosas Las sujetó Debajo de sus pies Y cuando Dice que Todas las cosas Han sido sujetadas A él Claramente Se exceptúa Aquel Que sujetó A él Todas las cosas Pero luego Que todas las cosas Les estén sujetas Entonces también El hijo mismo Se sujetará Al que le sujetó A él Todas las cosas Para que Dios Sea Todo En todos De otro De otro modo Que harán Los que se bautizan Por los muertos Si en ninguna manera Los muertos Resucitan ¿Por qué pues Se bautizan Por los muertos? Y por qué Nosotros Peligramos A toda hora Os aseguro Hermanos Por la gloria Que de vosotros Tengo en nuestro Señor Jesucristo Que cada día Muero Si como hombre Batalíe en Éfeso Contra fieras Que me aprovecha Si los muertos No resucitan Comamos Y bebamos Porque mañana Moriremos No erréis Las malas conversaciones Corrompen Las buenas costumbres Velad Debidamente Y no pequéis Porque Algunos No conocen A Dios Para vergüenza Vuestra Lo digo Pero dirá alguno ¿Cómo resucitarán Los muertos? ¿Con qué cuerpo Vendrán? Necio Lo que tú siembras No se vivifica Si no muere antes Y lo que siembras No es el cuerpo Que ha de salir Sino el grano desnudo Ya sea de trigo O de otro grano Pero Dios Le da el cuerpo Como Él quiso Y a cada semilla Su propio cuerpo No toda carne Es la misma carne Sino que una carne Es la de los hombres Otra carne La de las bestias Otra la de los peces Y otra la de las aves Y hay cuerpos celestiales Y cuerpos terrenales Pero una es la gloria De los celestiales Y otra la de los terrenales Una es la gloria del sol Otra la gloria de la luna Y otra la gloria De las estrellas Pues una estrella Es diferente De otra en gloria Así también Es la resurrección De los muertos Se siembra En corrupción Resucitará En incorrupción Se siembra En deshonra Resucitará En gloria Se siembra En debilidad Resucitará En poder Se siembra Cuerpo animal Resucitará Cuerpo espiritual Hay cuerpo animal Y hay cuerpo espiritual Así también Está escrito Fue hecho El primer hombre Adán Alma viviente El postrer Adán Espíritu Vivificante Mas lo espiritual No es primero Sino lo animal Luego lo espiritual El primer hombre Es de la tierra Terrenal El segundo hombre Que es el Señor Es del cielo Cual el terrenal Tal es también Los terrenales Y cual el celestial Tal es también Los celestiales Y así como hemos traído La imagen del terrenal Traeremos también La imagen del celestial Por esto digo hermanos Que la carne y la sangre No pueden heredar El reino de Dios Ni la corrupción Hereda la incorrupción He aquí os digo Un misterio No todos Dormiremos Pero todos Seremos transformados En un momento En un abrir Y cerrar de ojos A la final trompeta Porque se tocará La trompeta Y los muertos Serán resucitados Incorruptibles Y nosotros Y nosotros seremos Transformados Porque es necesario Que esto corruptible Se vista de incorrupción Y esto mortal Se vista de inmortalidad Y cuando esto corruptible Se haya vestido De incorrupción Y esto mortal Se haya vestido De inmortalidad Entonces se cumplirá La palabra Que está escrita Sorbida es la muerte En victoria ¿Dónde está O muerte Tu aguijón? ¿Dónde O sepulcro Tu victoria? Ya que el aguijón De la muerte Es el pecado Y el poder Del pecado La ley Mas gracias Sean dadas A Dios Que nos da La victoria Por medio De nuestro Señor Jesucristo Así que Hermanos míos Amados Estad firmes Y constantes Creciendo En la obra Del Señor Siempre Sabiendo Que vuestro Trabajo En el Señor No es en vano Segundo libro De los reyes Capítulo trece En el año Veintitrés De Joás Hijo de Ocosías Rey de Judá Comenzó a reinar Joacás Hijo de Jeú Sobre Israel En Samaria Y reinó Diecisiete años E hizo lo malo Ante los ojos De Jehová Y siguió En los pecados De Jeroboam Hijo de Nabat El que hizo pecar A Israel Y no se apartó De Helios Y se encendió El furor De Jehová Contra Israel Y los entregó En mano De Asael Rey de Siria Y en mano De Ben-Adad Hijo de Asael Por largo tiempo Mas Joacás Oró en presencia De Jehová Y Jehová Lo oyó Porque miró La aflicción De Israel Pues el rey De Siria Los afligía Y dio Jehová Salvador a Israel Y salieron Del poder De los sirios Y habitaron Los hijos De Israel En sus tiendas Como antes Con todo eso No se apartaron De los pecados De la casa De Jeroboam El que hizo Pecar a Israel En Helios Anduvieron Y también La imagen De Asera Permaneció En Samaria Porque no le había Quedado gente A Joacás Sino cincuenta Hombres De a caballo Diez carros Y diez mil Hombres De a pie Pues el rey De Siria Los había destruido Y los había puesto Como el polvo Para olear El resto De los hechos De Joacás Y todo lo que hizo Y sus valentías No está escrito En el libro De las crónicas De los reyes De Israel Y durmió Joacás Con sus padres Y los sepultaron En Samaria Y reinó En su lugar Joás Su hijo El año treinta y siete De Joás Rey de Judá Comenzó La reacción Hijo de Joacás Sobre Israel En Samaria Y reinó Dieciséis años E hizo lo malo Ante los ojos De Jehová No se apartó De todos los pecados De Jeroboam Hijo de Nabat El que hizo pecar A Israel En ellos Anduvo Los demás hechos De Joás Y todo lo que hizo Y el esfuerzo Con que guerreó Contra Amasías Rey de Judá No está escrito En el libro De las crónicas De los reyes De Israel Y durmió Joás Con sus padres Y se sentó Jeroboam Sobre su trono Y Joás Fue sepultado En Samaria Con los reyes De Israel Estaba Eliseo Enfermo De la enfermedad De que murió Y descendió A él Joás Rey de Israel Y llorando Delante de él Dijo Padre mío Padre mío Carro de Israel Y su gente De a caballo Y le dijo Eliseo Toma un arco Y unas aetas Tomó él entonces Un arco Y unas aetas Luego dijo Eliseo Al rey de Israel Pon tu mano Sobre el arco Y puso él Sus manos Sobre el arco Entonces puso Eliseo Sus manos Sobre las manos Del rey Y dijo Abre la ventana Que da al oriente Y cuando él La abrió Dijo Eliseo Tira Y tirando él Dijo Eliseo Saetas de salvación De Jehová Y saetas de salvación Contra Siria Porque herirás A los sirios En Afec Hasta consumirlos Y le volvió A decir Toma las saetas Y luego Que el rey De Israel Las hubo tomado Le dijo Golpea la tierra Y él la golpeó Tres veces Y se detuvo Entonces el varón de Dios Enojado contra él Le dijo Al dar cinco o seis golpes Hubieras derrotado A Siria Hasta no quedar ninguno Pero ahora Solo tres veces Derrotarás a Siria Y murió Eliseo Y lo sepultaron Entrado el año Vinieron Bandas armadas De moabitas A la tierra Y aconteció Que al sepultar Unos a un hombre Súbitamente Vieron Una banda armada Y arrojaron El cadáver En el sepulcro De Eliseo Y cuando llegó A tocar El muerto Los huesos De Eliseo Revivió Y se levantó Sobre sus pies Azael Pues Rey de Siria Afligió a Israel Todo el tiempo De Joacás Mas Jehová Tuvo misericordia De Helios Y se compadeció De Helios Y los miró A causa De su pacto Con Abraham Isaac Y Jacob Y no quiso Destruirlos Ni echarlos De delante De su presencia Hasta hoy Y murió Azael Rey de Siria Y reinó En su lugar Ben-Hadad Su hijo Y volvió Joás Hijo de Joacás Y tomó De mano De Ben-Hadad Hijo de Azael Las ciudades Que éste había Tomado en guerra De mano De Joacás Su padre Tres veces Lo derrotó Joás Y restituyó Las ciudades A Israel Segundo libro De los reyes Capítulo 14 En el año segundo De Joás Hijo de Joacás Rey de Israel Comenzó a reinar Amasías Hijo de Joás Rey de Judá Cuando comenzó A reinar Era de 25 años Y 29 años Reinó en Jerusalén El nombre De su madre Fue Joadán De Jerusalén Y él hizo lo recto Ante los ojos De Jehová Aunque no como David su padre Hizo conforme A todas las cosas Que había hecho Joás Su padre Con todo eso Los lugares altos No fueron quitados Porque el pueblo Aún sacrificaba Y quemaba incienso En esos lugares altos Y cuando hubo Afirmado En sus manos Al reino Mató a los siervos Que habían dado muerte Al rey su padre Pero no mató A los hijos De los que le dieron muerte Conforme a lo que está escrito En el libro De la ley De Moisés Donde Jehová Mandó diciendo No matarás A los padres Por los hijos Ni a los hijos Por los padres Sino que cada uno Morirá por su propio pecado Este mató A sí mismo A diez mil Edomitas En el valle De la sal Y tomó Asela en batalla Y la llamó Jocteel Hasta hoy Entonces Amasías Envió mensajeros A Joás Hijo de Joacás Hijo de Jeú Rey de Israel Diciendo Ven para que nos veamos Las caras Y Joás Rey de Israel Envió a Amasías Rey de Judá Esta respuesta El cardo Que está en el Líbano Envió a decir Al cedro Que está en el Líbano Da tu hija Por mujer A mi hijo Y pasaron Las fieras Que están en el Líbano Y oliaron El cardo Ciertamente Has derrotado A Edom Y tu corazón Se ha envanecido Gloríate pues Mas quédate En tu casa ¿Para qué te metes En un mal Para que caigas tú Y Judá contigo? Pero Amasías No escuchó Por lo cual Subió Joás Rey de Israel Y se vieron las caras Él y Amasías Rey de Judá En Bet-Semes Que es de Judá Y Judá cayó Delante de Israel Y huyeron Cada uno A su tienda Además Joás Rey de Israel Tomó a Amasías Rey de Judá Hijo de Joás Hijo de Ocosías En Bet-Semes Y vino a Jerusalén Y rompió El muro de Jerusalén Desde la puerta De Efraín Hasta la puerta De la esquina Cuatrocientos codos Y tomó Todo el oro Y la plata Y todos los utensilios Que fueron Hallados en la casa De Jehová Y en los tesoros De la casa Del Rey Y a los hijos Tomó en rehenes Y volvió a Samaria Los demás hechos Que ejecutó Joás Y sus hazañas Y cómo peleó Contra Amasías Rey de Judá ¿No está escrito En el libro De las crónicas De los reyes De Israel? Y durmió Joás Con sus padres Y fue sepultado En Samaria Con los reyes De Israel Y reinó En su lugar Jeroboam Su hijo Y Amasías Hijo de Joás Rey de Judá Vivió después De la muerte De Joás Hijo de Joacás Rey de Israel Quince años Los demás hechos De Amasías ¿No están escritos En el libro De las crónicas De los reyes De Judá? Conspiraron Contra él En Jerusalén Y él huyó A Lakis Pero le persiguieron Hasta Lakis Y allá Lo mataron Lo trajeron Luego sobre caballos Y lo sepultaron En Jerusalén Con sus padres En la ciudad De David Entonces Todo el pueblo De Judá Tomó A Asarías Que era De dieciséis Años Y lo hicieron Rey En lugar De Amasías Su padre Redificó Él A Elad Y la restituyó A Judá Después Que el rey Durmió Con sus padres El año quince De Amasías Hijo de Joás Rey de Judá Comenzó a reinar Jeroboam Hijo de Joás Sobre Israel En Samaria Y reinó Cuarenta y un años E hizo lo mal Ante los ojos De Jehová Y no se apartó De todos los pecados De Jeroboam Hijo de Rabad El que hizo pecar A Israel Él restauró Los límites De Israel Desde la entrada De Amad Hasta el mar De Arabá Conforme a la palabra De Jehová Dios de Israel La cual Él había hablado Por su siervo Jonás Hijo de Amitai Profeta que fue De Gad Efer Porque Jehová Miró La muy amarga Aflicción de Israel Que no había Siervo ni libre Ni quien diese Ayuda a Israel Y Jehová No había determinado Raer El nombre de Israel De debajo del cielo Por tanto Lo salvó Por mano De Jeroboam Hijo de Joás Los demás hechos De Jeroboam Y todo lo que hizo Y su valentía Y todas las guerras Que hizo Y cómo restituyó El dominio de Israel A Damasco Y a Amad Que habían pertenecido A Judá No está escrito En el libro De las crónicas De los reyes De Israel Y durmió Jeroboam Con sus padres Los reyes De Israel Y reinó En su lugar Zacarías Su hijo Libro del profeta Miqueas Capítulo 3 Acusación Contra los dirigentes De Israel Dije Oída ahora Príncipes De Jacob Y jefes De la casa De Israel No concierne A vosotros Saber Lo que es justo Vosotros Que aborrecéis Lo bueno Y amáis Lo malo Que les quitáis Su piel Y su carne De sobre los huesos Que coméis Asimismo La carne De mi pueblo Y les Desoleáis Su piel De sobre ellos Y les Quebrantáis Los huesos Y los rompéis Como para el caldero Y como carnes Enolia Entonces Clamaréis A Jehová Y no os responderá Antes Esconderá De vosotros Su rostro En aquel tiempo Por cuanto Hicisteis Malvadas obras Así ha dicho Jehová Acerca De los profetas Que hacen Errar a mi pueblo Y claman Paz Cuando tienen Algo que comer Y al que no Les da de comer Proclaman Guerra Contra él Por tanto De la profecía Se os hará noche Y oscuridad De la adivinar Y sobre los profetas Se pondrá El sol Y el día Se entenebrecerá Sobre ellos Y serán avergonzados Los profetas Y se confundirán Los adivinos Y ellos todos Cerrarán sus labios Porque no hay Respuesta De Dios Mas yo estoy Lleno de poder Del Espíritu De Jehová Y de juicio Y de fuerza Para denunciar A Jacob Su rebelión Y a Israel Su pecado Oíd ahora esto Jefes De la casa De Jacob Y capitanes De la casa De Israel Que abomináis El juicio Y pervertís Todo el derecho Que edificáis A Sion Con sangre Y a Jerusalén Con injusticia Sus jefes Juzgan por cohecho Y sus sacerdotes Enseñan por precio Y sus profetas Adivinan por dinero Y se apoyan En Jehová Diciendo ¿No está Jehová Entre nosotros? No vendrá mal Sobre nosotros Por tanto A causa de vosotros Sion Será arada Como campo Y Jerusalén Vendrá A hacer montones De ruinas Y el monte De la casa Como cumbres De bosque Bien